Produjo una movilización histórica, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en distintos puntos del país. Fue en defensa de la universidad pública y en rechazo al ajuste presupuestario dispuesto por el gobierno de Javier Emilei. Fue convocada de manera conjunta por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que nuclea los gremios docentes y no docentes CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FADUC, UDA, CETERI, FATUM. La Federación Universitaria Argentina, que representa más de 2 millones de estudiantes. Y el Consejo Interuniversitario Nacional, SIN, que congrega a las autoridades de 57 universidades nacionales y 14 provinciales. Estamos en contacto, acá en punto de referencia, con uno de los autores de esta convocatoria, esta fenomenal convocatoria, masiva convocatoria, con Luis Tiscornia, Secretario General de la CONADU Histórica. Luis, buenas tardes. Farage Gerbal te saluda. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por estar en contacto con nosotros, hasta minutos, hace un rato que terminó la movilización y queríamos escuchar el balance, la lectura que hacías de lo que sucedió hoy. Bueno, realmente estamos muy satisfechos y hasta diríamos conmovidos. Movidos porque superó ampliamente las expectativas que se tenían, nos sorprendió la masividad, lo multitudinario de la movilización, realmente fue extraordinario. Creo que es una señal muy, muy importante de lo que significa la universidad y la educación pública para el pueblo argentino. Una movilización que además se replicó en todas las universidades del país. Y lo que nos está llegando, porque estamos recogiendo todavía la información, es también en el mismo sentido, o sea, multitudinarias movilizaciones. En Córdoba, por ejemplo, fue impresionante, en Neuquén fue impresionante, en Mar del Plata fue muy, muy grande, en Litoral fue muy grande. Bueno, o sea, es como que la gente que se juntó acá, también se juntó la misma cantidad o más en el resto de las provincias del país, en las distintas universidades. Así que, lo que, no sé si era el vocero o el puto, quien dijo que era, esta movilización era un berrinche, ¿no? Bueno, fue un berrinche de casi un millón de personas. Que le quiere, y si no lo escuchan, hasta uno podría usar sus propias frasecitas, ¿no? Bueno, no la ven. Si el gobierno no la ve, bueno, va a estar en serios problemas, porque es un reclamo muy justo y concita el apoyo del conjunto de la sociedad. Ya están saliendo artículos que dicen, bueno, se subestima lo que el pueblo argentino valora a la universidad pública, y eso es un grave error. Yo tuve la posibilidad de estar hoy en la plaza y atravesar las calles aledañas, digo, bueno, atravesar la avenida de Mayo era casi imposible, lo mismo pasaba con el primer tramo de Diagonal Norte, Diagonal Sur, y la verdad es que la convocatoria fue muy, pero muy, muy fuerte, y con mucha familia, mucha juventud. Digo, para el Frente Sindical de Universidades Nacionales, ¿cómo continúa esto a partir de esta masiva respuesta que recibieron a la convocatoria? Bueno, uno podría decir, por los términos clásicos de este tipo de situaciones, bueno, hay que esperar la reacción del gobierno. Se supone que debería, hay una reunión pautada con los rectores el día 30 de abril, se supone que tiene que mejorar la propuesta que dicen que hizo de incremento presupuestario, porque es claramente insuficiente. Y después tiene que dar una respuesta a lo salarial, porque el 8% de incremento que lo recibieron unilateralmente de este mes, bueno, estamos con una pérdida del 40, 45% de los salarios, eso tiene que cambiar. Si no se mejora sustancialmente lo del presupuesto, y no se avanza con una mejora en lo salarial, bueno, continúan los reclamos. Y queremos cómo será la próxima iniciativa, pero hoy se dijo en el acto, en la planza de distintos oradores, bueno, esto es el comienzo. ¿Por qué? Porque si de lo que se trata es de desmantelar el sistema universitario, bueno, hoy la respuesta es no. Eso no. No vayan por ahí. Al gobierno se le va a poner un límite, y está bien que se le ponga un límite. Lo que está mal, hay que ponerle límites. Lo que es injusto, hay que ponerle límites. Hoy fue un límite, esperemos que la vean. Y si no la ven, van a continuar más grandes las movilizaciones. Luis, a tu criterio, cuando el gobierno aplica semejante ajuste, y además elige dónde ajustar, ¿tiene que ver con una decisión económica? ¿Tienes un sesgo ideológico? ¿Cuál es la lectura que vos haces? Mire, lo económico tiene más sentido en relación a los salarios, por ejemplo. Porque los salarios son el 90% del presupuesto. Y perdimos el 40% del poder adquisitivo. Uno podría decir, bueno, se ahorraron un montón de plata. Lo cual es una barbaridad. Es injusto porque uno mira que los propios funcionarios, Adorni, parece que ahora tiene parientes también, bueno, cobran, o sea, aumentaron los salarios, 4 millones, 5 millones de pesos. Para no mencionarlo de los senadores, ¿no? Sino mencionarlo del propio poder ejecutivo. O se compran, se gastan 650 millones de dólares en 24 aviones que tienen más de 40 o casi 40 años de antigüedad para comprárselo a su nuevo patrón, que sería el nuevo patrón de los Estados Unidos, el Tio Sam, ¿no? Bueno, entonces quiere decir que hay dinero. Hay también un proyecto que ellos tienen, que es desmantelar la universidad pública. Ya empezaron a decirlo con todas las letras. En estos últimos dos o tres días, funcionarios del gobierno empiezan a decir, bueno, las universidades se tienen que autofinanciar. Decir eso es decir, se privatizan. Porque es un sistema educativo que si no pone el dinero el Estado, lo pone privado. Eso es privatizar. Que los estudiantes tendrían que pagar, que tienen que arancelar. Bueno, empiezan a decir eso, y uno podría decir, ese es el proyecto. En su fanatismo de libre mercado, dicen, la educación también es una mercancía. ¿Qué tiene que haber? Que en la fábrica y la venda, un empresario, los consumidores son los estudiantes que pagan por esa mercancía. Y uno podría decir, miren, todos sabemos lo que pasa con las mercancías, ¿no? Vivimos en un sistema de mercado. Bien, el que tiene dinero compra primera marca. El que tiene menos dinero compra segunda o tercera marca. El que no tiene dinero o tiene muy poco va al trueque o no consume. Bueno, quieren hacer eso con la educación. Es decir, que solo los que tienen dinero comprarán la educación de mejor calidad y el resto o no compra o compra segundas marcas. Eso está mal. Eso está mal y trae un gran prejuicio para el país. Para los jóvenes, pero además hay que incorporar el tema de la autonomía nacional del país. Porque sin desarrollo tecnológico, sin desarrollo científico, el país está condenado a profundizar la subordinación de otros países, o sea, la llamada dependencia económica, ¿no? Viene muy bien a cuenta, fíjese, el tema este de los aviones. Porque el ídolo del actual gobierno sería el gobierno de Menem, ¿no? Y el gobierno de Menem desmanteló, por ejemplo, toda la industria de desarrollo de las fábricas de aviones que había en la Argentina, fabricaciones militares. Bueno, y ahora estamos comprando chatarra, solamente para quedar bien con su nuevo patrón. Bueno, el desarrollo tecnológico nuestro serviría para resolver, por ejemplo, porque hay que decir que es necesario, ¿no? Necesitamos tener un sistema de defensa que evite, por ejemplo, la depredación de todo nuestro marco, que lo están destrozando. Bueno, pero eso lo podríamos hacer si tenemos desarrollo autónomo, científico, tecnológico. Bien, entonces, ahora a esperar la respuesta, está la reunión ya, está prevista con los rectores del CIM, y bueno, y empezar a analizar la postmovilización y la realmente, más allá de los números que pueda lanzar el gobierno, reducir el potencial cuantitativo de la movilización, fue realmente muy, muy, muy importante, y lo que uno espera es realmente que el gobierno, que las autoridades tomen cuenta de esto y escuchen el reclamo. Que escuchen. Y miren, lo del protocolo de esta señora que le gusta jugar a los soldaditos, realmente, yo pasé, pasamos por ahí en la desconcentración, la 9 de julio era una fiesta, había grupos de, bueno, por un lado la muchedumbre que necesitaba desconcentrarse, pero después jóvenes haciendo hasta actividades culturales, digamos, una, digamos, completamente otro país distinto al que está mirando esta gente, lo que se expresó hoy, porque fue además con mucha alegría, con mucha creatividad, bueno, creo que se están equivocando, tenemos ahora próximos pasos, como nosotros asalariados y trabajadores, el primero de mayo, la movilización junto con el resto de la clase trabajadora, y el 9 de mayo el gran paro nacional. Y después nuestro propio plan de acción si no hay respuestas en lo educativo, en el tema de las universidades. Bien. Tiscornia, gracias por estar en contacto con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Luis Tiscornio, secretario general de la CONADU Histórica, para hablar de esta histórica jornada en defensa de la universidad pública.